Por la espalda me difaman, por el frente me la mamá, en Corrión 2018, su amigo Poye 100 Y dice así, compadre, viejo, márcale viejón, jálese los pelos Hacia mejor, en todo el barco el ser Por la espalda me difaman, por el frente me la mamá Con respeto, no van para esos lenguas largas No eres pobre, dando pata, no eres rico, habiendo plata No confundas, no te alumbres, por las marcas Y porque te gusta, mejor iba a gusto Aplícale ignorado, y nada molestado Recuerda que está blando, y se fue más grande Y algo va a servir ¿Cuántos suben? ¿Cuántos bajan? ¿Quiénes mueven? ¿Quién trabaja? Se preguntan, muchos triunfan, y otros nada Hay parientes, ese rima Solo cuando, bien sombrita No los colpo, los disculpo, así es la vida Como una ruleta, todo y toda vuelta Una vez es arriba, no va con él y se diga Hay que estén preparados, no mires para los lados Te puedes confundir Hay que estén preparados, no hay que estén preparados Así es mejor, te compras Bueno, me está grabando